Lo único que percibía era el aullido de perros, que partía de alguna cabaña solitaria, vagando por el espacio, y yéndose a con acento perder aflictivo y amenazador a con acento la vez. Al acercarse, el aullido se convertía en un ladrar terrible y furioso, al pasar por delante la puerta, sentía, veía casi al animal, con el hocico pegado a con acento una pequeña abertura de dicha puerta, y redoblar los ladridos, circunstancia que le quitaba la tentación de llamar y de pedir un abrigo. Quizá, aún, sin el miedo a con acento los perros, tampoco se hubiera resuelto. ¿Quiénes, pensaba, que queréis a con acento estas horas, como habéis llegado aquí? Deí o usa con acento conocer. No hay por ventura posadas donde alojarse. He aquí, si llamo, la mejor respuesta que me darán, en caso de que no haya algún medroso que no duerma, y al fin y al cabo se ponga a con acento gritar socorro. Ladrones. Es indispensable tener de pronto una respuesta categórica que dar, y que he de responder yo. El que oye ruido de noche, no le viene a con acento la imaginación más que ladrones, gente de mal vivir, y asechanzas, no se calcula que un hombre honrado puede encontrarse de noche en un camino, si éste no es un caballero que va en carruaje. Hechas las anteriores reflexiones, reservaba semejante partido para un caso extremo de necesidad, y seguía adelante, con la esperanza a con acento lo menos de descubrir el hada, si no podía pasarlo aquella misma noche, y en la firme resolución de no llegar al día claro sin lograr su objeto. Caminando, llegó a con acento un paraje donde la campiña cultivada iba a con acento morir en un arenal, cubierto de helechos y débiles arbolitos. Esto le pareció, si no un indicio, a con acento lo menos cierta consecuencia de un río inmediato, y se introdujo en él, siguiendo un sendero que lo atravesaba. Cuando hubo dado algunos pasos, se paró a con acento escuchar, pero aún en vano. Lo selvático de aquel sitio, el no haber siquiera un moral, ni una vid, ni otras señales de cultivo humano, que antes parecía que le hacían compañía, iban aumentando el fastidio del viaje. Sin embargo, siguió adelante, y así como en su imaginación empezaban a con acento presentársele ciertas imágenes, ciertas apariciones, vanos restos de narraciones e historias que había oído contar siendo niño, así también para rechazarlas o apaciguarlas recitaba, a con acento medida que iba andando, varias oraciones por las almas de los finados. Poco a con acento poco fue encontrando arbustos más altos, ciruelos, encinos, enanas. Siguiendo adelante, y alargando el paso, con más impaciencia que deseo, empezó a con acento descubrir entre la maleza algunos árboles esparcidos, y avanzando siempre por el mismo sendero, llegó a con acento un espeso bosque. Experimentaba cierta repugnancia a con acento entrar en él, pero la venció, y aunque de mala gana, continuó avanzando. Cuanto más se internaba, tanto más crecía su repugnancia, todo le fastidiaba. Los árboles que veía en lontananza se le representaban a con acento manera de figuras extrañas, deformes, monstruosas, la sombra de las copas ligeramente agitadas que se veían mover sobre el sendero iluminado por la luna, le disgustaba, el mismo crujir de las hojas secas que aplastaba o movía al andar, tenía para su oído un cierto no seque de siniestro. Las piernas experimentaban una especie de frenesí, un impulso de correr, y al mismo tiempo parecía que abrumadas por el cansancio se negasen a con acento sostener la persona. Percibía la nocturna brisa, que a con acento cada momento más fría y maligna azotaba su frente y mejillas, la sentía correr entre los vestidos y la carne arreciándola, y penetrar hasta los huesos quebrantados por el cansancio, apagando los últimos restos de su vigor. Hubo un momento en que aquel fastidio, aquel horror indefinible, contra los cuales su razón combatía hacía algún tiempo, parecieron de repente vencerlo. Estaba a con acento punto de perder la cabeza, pero asustado más bien de su propio terror que no de cualquier otra cosa, llamó en su ayuda a con acento su antiguo valor y arrojo. Así, tranquilizado un instante se detuvo con objeto de deliberar. Resolvió salir enseguida de aquel paraje por el camino que ya había andado, ir directamente al último pueblo por el cual había pasado, volver a con acento gozar de la compañía de los hombres, y buscar un asilo aún en la misma posada. Al pararse, las hojas secas dejaron de crujir bajo sus pies, y estando todo silencioso a con acento su alrededor, empezó a con acento sentir cierto rumorcillo, cierto murmullo, era el susurro de agua corriente. —Escucha, no hay duda, exclama, es helada. Se hubiera dicho que había vuelto a con acento encontrar a con acento un amigo, a con acento un libertador. El cansancio casi desapareció, su pecho volvió a con acento latir, la sangre comenzó a con acento circular vigorosa y libremente por todas sus venas, sintió renacer la confianza en sus ideas y desvanecerse en gran parte aquella turbación y vaga inquietud, aquellos temores de los cuales era presa su alma. En su consecuencia no vaciló en internarse más en el bosque en busca de aquel amistoso murmullo. A con acento los pocos momentos llegó a con acento la extremidad de la llanura, a con acento orillas de una extensa ribera, viendo al través de la maleza que por todas partes la cubría, brillar y correr el agua. Extiende más la vista y descubre la vasta llanura de la ribera opuesta, sembrada de aldeas, un poco más allá, multitud de colinas, sobre una de las cuales divisa una gran mancha blanquecina, en la que cree distinguir una ciudad, Bergamo seguramente. Da algunos pasos por la pendiente, separando con manos y brazos la maleza, con el objeto de ver si se mueve en el lago algún barquichuelo o siente ruido de remos, mas nada ve, nada siente. Si hubiese llegado a con acento ser otro río que no fuese el de hada, Renzo habría bajado entonces a con acento tentar el vado, pero sabía muy bien que el hada no se podía tratar con tanta confianza. Por lo tanto, se puso a con acento consultar entre sí, con mucha sangre fría, el partido que debería tomar. Recostarse en la hierba y permanecer aguardando la aurora, acaso seis horas que aún podía tardar en aparecer, con un viento tan frío, con la escarcha, vestido tan a con acento la ligera, era cosa de quedarse arrecido. Dar paseos arriba y abajo todo aquel tiempo, además de haber sido una ayuda muy poco eficaz contra el rigor del sereno, era exigir demasiado de aquellas pobres piernas, que habían hecho ya más de lo que debían. Mas de pronto recordó haber visto en uno de los campos más próximos al Arenal, una de esas chozas construidas de troncos y ramas, y cubiertas de tierra por la parte exterior, en las cuales los labradores del milanesado acostumbran en el verano depositar la recolección y refugiarse para guardarla, en las demás estaciones, están abandonadas. La escogió, pues, para su albergue, pasó de nuevo el sendero, atravesó el bosque, los matorrales, el Arenal, y se dirigió hacia la choza. Había una carcomida y medio desquiciada puerta, sin llave ni cadena, renzola abre y entra, ve suspendido en el aire, y sostenido por gruesas ramas, un cañizo a con acento manera de hamaca, mas no cuida de subir a con acento él. Divisó en el suelo un poco de paja, y piensa que en ella no dejaría de saborear las dalsuras del sueño. Antes de echarse sobre aquel hecho que la providencia le había deparado, se arrodilló para darle gracias por dicho beneficio y por toda la asistencia que había recibido en aquel terrible día. Enseguida rezó sus acostumbradas oraciones, y terminadas pidió perdón a con acento Dios de no haberlas dicho la noche anterior, o para repetir sus mismas expresiones, el haberse ido a con acento dormir como un perro, y todavía peor. Por esto es, añadió para sí, apoyando las manos sobre la paja y tendiéndose a con acento la larga, por esto, me ha caído en suerte esta mañana tan bella manera de despertar. Después recogió toda la paja que quedaba en torno suyo, colocóla encima de su cuerpo, haciendo del mejor que pudo una especie de cobertor para templar el frío, que aún allí dentro se dejaba sentir bastante, y se acurrucó debajo, con intención de echar un buen sueño, pareciéndole que le había costado más caro de lo regular el conseguirlo. Apenas hubo cerrado los ojos, empezaron en su memoria o en su imaginación, el lugar preciso no sabré indicarlo, empezaron, repito, a con acento ir y venir las imágenes de tantas gentes, tan tumultuosa e incesantemente, que a Dios, el sueño desapareció. Veía el notario, los esbirros, el espadero, el posadero, Ferrer, el vicario, la reunión de la hostería, en seguida las turbas que recorrían las calles, luego de Abundio, después de Rodrigo, gentes todas con las cuales había tenido Renzo que hacer. Tres solas imágenes se presentaban no acompañadas de memoria alguna amarga, limpias de toda sospecha, enteramente amables, y dos principalmente, a con acento la verdad muy distintas, pero estrechamente ligadas al corazón del joven, a con acento saber, una trenza de negros cabellos, y una barba blanca. Mas a con acento pesar del consuelo que experimentaba al detener su pensamiento sobre dichas imágenes, distaba mucho de ser puro y tranquilo. Pensando en el buen fraile, sentía con más viveza la vergüenza de sus propias calaveradas, de su torpe intemperancia, del poco caso que había hecho de los paternales consejos de aquel, y contemplando la imagen de Lucía, no podemos decir todo lo que experimentaba, el lector sabe las circunstancias, por consiguiente, dejamos que se lo imagine a con acento su voluntad. Y la pobre Inés, como hubiera podido olvidarla. Inés, que lo había elegido, que lo consideraba como si no compusiesen más que una sola persona él y su hija, que antes de recibir de Renzo el nombre de madre, había tomado el lenguaje, el corazón, y demostrado con hechos su tierna solicitud. Pero que la infeliz mujer se encontrase al presente echada de su casa, fugitiva, incierta acerca del porvenir, que no hallase más que penas y aflicciones en donde había esperado encontrar la tranquilidad y alegría en sus últimos días, y que su benevolencia y generosas intenciones habían sido la única causa de todo, he aquí el más agudo y punzante de los dolores que existía en el corazón de nuestro joven. ¿Qué noche, pobre Renzo? ¿Y esta qué debía ser la quinta de sus bodas? ¿Qué cámara, qué lecho nupcial? ¿Y luego qué jornada? Y para llegar a con acento aquel mañana, ¿qué serie de días? Sea lo que Dios quiera, respondía a con acento los pensamientos que más le apesadumbraban, sea lo que Dios quiera, él sabe lo que hace y vela siempre por nosotros, váyase todo en cuenta de mis pecados Lucía es tan buena, no querrá hacerla sufrir por espacio de mucho tiempo. En medio de tales meditaciones, desesperando de poder conciliar el sueño, y dejándose sentir el frío cada vez más, hasta el punto de hacer tiritar todo su cuerpo y castañetear los dientes, suspiraba por la venida del día, y medía con impaciencia el lento correr de las horas. Digo que las medía, porque a con acento cada media hora oía en aquel vasto silencio las campanadas de un reloj, probablemente sería el detrezo. La primera vez que hirió sus oídos tan inesperado ruido, sin que pudiese tener idea alguna de su origen, sintió una sensación misteriosa y solemne, como el aviso que viniese de una persona invisible, con voz desconocida. Por último, cuando la campana hubo dado once golpes, dieciséis, que era la hora dispuesta por Renzo para levantarse, se incorporó medio aterido, se arrodilló y rezó con más fervor que de costumbre las oraciones de la mañana, se puso en pie, se esperezó, sacudió todos sus miembros con el objeto de darles su ordinaria elasticidad, porque parecía que cada uno obraba por sí solo, se sopló una mano, después la otra, se las restregó, y abrió la puerta de la choza. Lo primero que hizo fue echar una ojeada a con acento un lado y a con acento otro para ver si había alguien. No divisando a con acento nadie, buscó con la vista el sendero que anteriormente había recorrido, lo reconoció enseguida y se encaminó a con acento él. La atmósfera anunciaba un hermoso día, la luna en su menguante, pálida y sin rayos, brillaba con todo en el inmenso espacio de un cielo ceniciento y azul, que poco a con acento poco hacia el oriente iba desvaneciéndose ligeramente en una rosada tinta. Más lejos, tocando con el horizonte, se extendían en largas fajas desiguales algunas nubes más bien azuladas que oscuras, de las cuales las últimas estaban horladas de una banda como de fuego, que por momentos se volvía más viva y resplandeciente. Al mediodía, otro grupo de nubes, ligeras y aéreas, por decirlo así, iban tiñéndose de mil colores sin nombre. Aquel era el cielo de Lombardía, tan hermoso cuando está despejado, tan esplendente cuando está pacífico. Si Renzo se hubiese hallado en aquel paraje por su gusto, ciertamente se hubiera detenido a con acento contemplar aquella alborada tan diferente de las que tenía costumbre de ver en sus montañas, mas al presente sólo atendía a con acento su camino, andando a con acento buen paso, para entrar en calor y llegar más pronto. Pasa los campos, el arenal, los matorrales, atraviesa el bosque, mirando a con acento todos lados, riendo y avergonzándose al mismo tiempo del terror que había experimentado pocas horas antes. Llega por último a con acento la margen del río, tiende la vista a con acento lo lejos, y al través de la maleza descubre una barquilla de pescador que viene deslizándose lentamente contra la corriente, rozándose casi con la orilla. Baja enseguida por el camino más corto por entre las zarzas y espinos, y desde la citada orilla llama a con acento media voz al pescador, con la intención de manifestar que pedía un servicio de poca importancia, pero sin apercibirse de que lo hacía con voz medio suplicante, le hizo señas para que se aproximase. El pescador lanza una ojeada a con acento lo largo de la ribera, mira atentamente el agua que viene, se vuelve a con acento mirar a con acento su espalda el agua que va, dirige enseguida la proa hacia Renzo, y atraca. Este, que permanecía en la misma orilla, casi tocando el agua con los pies, se afirma a con acento la proa del batel, salta dentro, y dice, me haréis el favor, pagando por supuesto, de trasladarme a con acento la orilla opuesta. El pescador lo había adivinado, y ya volvía la proa hacia aquel lado. Viendo Renzo otro remo en el fondo de la barquilla, se inclina y lo coge. Despacio, despacio, dijo el barquero, pero al ver luego con qué maestría el joven había empuñado el remo, y se disponía a con acento manejarlo, a, a, repuso, sabéis el oficio. Un poquito, contestó Renzo, y se puso a con acento remar con un vigor y una destreza que no eran de un aficionado. Sin descansar un instante, lanzaba de cuando en cuando una sombría mirada a con acento la orilla de la cual se alejaba, y otra con impaciencia sobre la que se dirigía, y se desesperaba de no poder ir por el camino más corto, pues la corriente era en aquel paraje demasiado rápida para cortarla en línea recta, y la barca, ahora siguiendo dicha corriente, debía hacer una travesía diagonal. Como acontece en todos los asuntos un poco embrollados, que las dificultades en un principio se presentan en masa, y después aparecen minuciosamente, Renzo, ahora que casi había pasado, por decirlo así, el hada, le fastidiaba el no saber de positivo si el río en aquel sitio servía de límites a con acento los dos estados, o si superado dicho obstáculo, le quedaría algún otro que vencer. Por lo tanto, llamando al pescador y señalándole por medio de un movimiento de cabeza la señal blanquecina que había visto la noche anterior, y que entonces se divisaba con más claridad, dijo, es Bérgamo aquel pueblo. La ciudad de Bérgamo, replicó el pescador. Y esa ribera, es de su territorio. No, que es del de ese Marcos. —¡Viva ese Marcos! exclamó Renzo. El pescador nada dijo. —Tocan, finalmente, a con acento la orilla tan deseada, Renzo se precipita a con acento ella, da gracias a con acento Dios desde el fondo de su corazón, y después se las manifiesta al barquero, mete la mano en el bolsillo, saca una berlinga, que atendidas las circunstancias, no fue poco desprendimiento, y se la entrega al buen hombre, el cual, después de haber echado una ojeada a con acento la ribera milanesa y a con acento toda la extensión del lago, alarga la mano, recibe el regalo que se le hace, lo guarda, luego aprieta los labios, forma con él. Índice y el pulgar una cruz, y acompañando dicho gesto con una mirada expresiva dice, buen viaje, y se vuelve por donde había venido. Para que el lector no se maraville demasiado de la tan pronta y discreta cortesanía del pescador, debemos advertirle, que el tal individuo, requerido con frecuencia, para semejantes servicios por contrabandistas y bandidos, estaba acostumbrado a con acento prestarlos, no tanto por el motivo de una escasa, e incierta ganancia que le pudiese sobrevenir, cuanto por no crearse enemigos entre aquella clase de gentes. Prestaba dichos servicios, repito, siempre que estaba seguro de no ser visto por los guardas, esbirros y espías. Así, sin querer más a con acento los primeros que a con acento los segundos, procuraba tenerlos contentos a con acento todos, con esa imparcialidad que es la dote ordinaria del que se ve precisado a con acento tratar con unos, y está sujeto a con acento dar cuenta de sus acciones a con acento otros. Renzo se detuvo un momento sobre la ribera, con el objeto de contemplar la opuesta, aquella tierra que poco antes abrasaba bajo sus pies. Ah, he aquí que ya estoy fuera, tal fue su primer pensamiento. Permanece ahí, maldito país, fue el segundo, el adiós a con acento su patria, más el tercero fue el recordar a con acento los que dejaba en él. Entonces cruzó los brazos sobre el pecho, arrojó un suspiro, fijó la vista sobre el agua que corría a con acento sus pies. Ella ha pasado por debajo del puente, pensó, así, según el uso de sus compatriotas, llamaba por antonomasia el puente del eco. Ah, pícaro mundo. Basta, sea lo que Dios quiera. Volvió las espaldas a con acento tan tristes objetos, y se puso en marcha, tomando por punto de vista la mancha blanquecina que se hallaba sobre el declive de la montaña, hasta que encontrase alguno para hacerse enseñar el verdadero camino. Era necesario ver con que desembarazo se acercaba a con acento los viajeros, y como sin rodeos ni ambajes pronunciaba el hombre del pueblo en donde vivía su primo. Por el primero a con acento quien se dirigió, supo que todavía le faltaban nueve millas para llegar. El viaje no fue tranquilo. Sin hablar de los disgustos que acompañaban a con acento Renzo, los objetos dolorosos que se le presentaban contribuían a con acento aumentar más y más su aflicción. Demasiado reconocía que en el país, en el cual entraba, hallaría la misma penuria que había dejado en el suyo. En todo el camino, y más aún en los campos y aldeas, encontraba a con acento cada paso mendigos, que no lo eran de oficio, y que manifestaban más bien la miseria en el semblante que en el traje. Eran labradores montañeses, artesanos, familias enteras, percibíase un ruido sordo, mezclado de súplicas, lamentos y gemidos. Semejante espectáculo, además de la compasión y melancolía que le causaba, le hacía pensar en sus propios asuntos. Quién sabe, se decía sumamente pensativo, si encontraré qué hacer, si habrá trabajo como los años anteriores va. Bartolo me quería mucho, es un excelente muchacho, ha ganado bastante dinero, me ha invitado infinitas veces, por consiguiente, no me abandonará. Y después, la Providencia me ha socorrido hasta ahora, y me socorrerá también en lo sucesivo. En el ínterin, se le había despertado el apetito, y a con acento medida que transcurría tiempo, se aumentaba cada vez más, pues aunque Renzo, cuando empezó a con acento sentirlo, calculase que podía resistir sin grande incomodidad las dos o tres millas que le faltaban, pensó por otro lado que no sería regular el presentarse a con acento su primo, como un hambriento por diosero, y decirle por primer saludo, dame de comer. Sacó del bolsillo todas sus riquezas, las deslizó sobre una de sus manos, y echó la cuenta. Para esto no se requería saber mucha aritmética, mas sin embargo, había lo suficiente para hacer una buena comida. Entró, pues, en una posada a con acento restaurar su estómago, y después de haber pagado le quedaron todavía algunos sueldos. Al salir, vio al lado de la misma puerta, que por poco no las pisa, más bien tendidas en el suelo que sentadas, dos mujeres, la una ya anciana, la otra más joven, con un tierno niño, el cual, después de haber chupado en vano sus pechos, lloraba sin consuelo, todos estaban pálidos como la muerte. De pie, junto a con acento ellas, se hallaba un hombre, en cuyo semblante y miembros podían traslucirse todavía algunas señales de su antiguo vigor, domado ahora y casi apagado por una larga abstinencia. Los tres tendieron la mano a con acento Renzo, que salía con paso intrépido y reanimado aspecto, ninguno hablaba, que más podía decir una súplica. He aquí la providencia, dijo Renzo, y metiendo repentinamente la mano en la faltriquera, vació los pocos sueldos que contenía, los puso en la mano que halló más próxima, y continuó su marcha. La ligera comida, y aquella buena obra, ya que estamos compuestos de alma y cuerpo, habían fortalecido y alegrado todos sus pensamientos. En efecto, al verse de aquel modo despojado de su último dinero, tuvo más confianza en el porvenir, que no había tenido antes, porque si para sostener ese día a con acento aquellos infelices, la providencia había reservado las últimas monedas de un forastero fugitivo, incierto aún de los medios que emplearía para vivir, como podía creer que quisiese dejar enseguida en igual apuro, a con acento aquel del cual se había servido en la consabida ocurrencia, y a con acento quien había inspirado un sentimiento de piedad tan vivo. Tan eficaz y generoso. Tales eran, con poca diferencia, las ideas del joven, menos claras, sin embargo, que las que yo he sabido expresar. En el resto de su viaje fue pensando en sus asuntos, los cuales no le presentaban ninguna dificultad. La escasez debía concluir, todos los años se ciega, entre tanto tenía al primo Bartolo y su propia industria, además, en su casa también tenía algún dinero, que mandaría enseguida que se lo remitieran, con él, poniéndose, en lo peor, tendría con que vivir hasta que volviera la abundancia. He aquí, pues, vuelta la abundancia, pensaba interiormente Renzo, la furia del trabajo renace, los amos se agitan a con acento por fía para obtener operarios milaneses, que son los que mejor saben el oficio, estos se engríen, el que quiere gente hábil, que la pague, se gana para la subsistencia, y también para hacer algunos ahorros, y se manda decir a con acento las mujeres que vengan. Y luego, ¿por qué tanto esperar? No es cierto que con lo poco que tenemos de reserva habríamos pasado en aquellos sitios todo el invierno. Del mismo modo podremos pasar aquí. Curas, los hay en todas partes. Que vengan aquellas dos queridas mujeres, aquí pondremos casa. Qué placer, el ir paseando todos juntos por este mismo camino. El ser conducidos hasta el hada en carruaje, merendar en las mismas márgenes, y desde éstas manifestar a con acento las damas el sitio en que me he embarcado, los matorrales que he atravesado, y el paraje desde donde me he puesto a con acento mirar si descubría algún batel. Por último llegó al pueblo de su primo. Al entrar, casi antes de poner los pies en él, distinguió una casa muy alta, guarnecida de largas y numerosas ventanas. Reconociendo que era una fábrica de hilados, se introdujo en ella, preguntando en alta voz, a con acento causa del ruido de las ruedas y del agua que caía, si estaba allí un tal Bartolo Castagneri. El señor Bartolo, allí está. Señor. Buena señal, pensó Renzo, divisó al primo, y corrió a con acento su encuentro. Este se vuelve y reconoce al joven, que le dice, Jim aquí. Lanza uno, de sorpresa, levanta los brazos y se precipita a con acento su cuello. Después de las primeras demostraciones de afecto, Bartolo conduce a con acento nuestro joven a con acento otra pieza lejos del estrépito de las máquinas y de las miradas de los curiosos, y le dice, «Tengo un gran placer en verte, pero eres un pobre muchacho, te he invitado tantas veces, y no has querido venir nunca, y ahora llegas en momentos un poco críticos. ¿Quieres que te lo diga francamente? No he venido por mi voluntad», dijo Renzo, y con la mayor brevedad, y no sin mucha emoción, le refirió su dolorosa historia. «Esto es muy distinto», repuso Bartolo. «Oh, mi pobre Renzo. Mas ya que has contado conmigo, puedes estar seguro que no te abandonaré. Verdaderamente, ahora no se trata de buscar operarios, de modo que todos a con acento duras penas conservan los suyos, y esto lo hacen por no perderse, y por no interrumpir su comercio, pero mi amo me aprecia bastante y tiene dinero, a con acento decir verdad, sin que sea jactancia, la mayor parte de su fortuna a con acento mí me la debe, él ha puesto el capital y yo mi industria. Sabes que soy el primer operario. Y luego, por decirlo de una vez, soy el F.I. Sito Utam. Pobre Lucía Mondella. Me acuerdo de ella como si fuese ayer, es una buena muchacha. Siempre la más recogida en la iglesia, y cuando uno pasaba por delante de su casita, ¿qué casita aquella? Todavía me parece que la estoy viendo, situada casi fuera del pueblo, con una hermosa higuera que sobresalía de la tapia, no, no, no hablemos de eso. Quiero decir que cuando uno pasaba por frente de aquella casita se oían siempre las devanaderas, que daban vueltas y más vueltas. Y el consabido de Rodrigo. Ya en mi tiempo seguía las mismas huellas, pero ahora, a con acento lo que parece, hace diabluras a con acento montones, hasta que Dios le deje la brida sobre el cuello. Por lo demás, como te iba diciendo, aquí también se padece su poquito de hambre. A con acento propósito, ¿cómo estás de apetito? He comido en el camino muy poco tiempo hace. Y a con acento qué altura nos hallamos de dinero. Renzo llevó el pulgar a con acento la boca, y haciendo tropezar la uña con los dientes, dejó oír un ruidito casi imperceptible. No importa, dijo Bartolo, yo tengo, no hay que pensar en ello, que pronto, muy pronto, las cosas cambiarán, si Dios quiere, entonces tú me lo devolverás, y te pondrás bajo el mismo pie que yo. En casa todavía tengo alguna cosita, y dispondré que me la manden. Está bien, en el ínterin cuenta conmigo. Dios me ha dado bienes para que haga bien, y si no lo hago a con acento los parientes y amigos, a con acento quien se lo he de hacer. Lo tengo ya dicho, oh, el destino, exclamó Renzo, estrechando afectuosamente la mano de su buen primo. ¿Con qué en Milán han movido tan grande alboroto, repuso el último? Aquella gente me parece un poco loca. Las voces se habían esparcido ya por aquí, pero quiero que tú me lo cuentes más minuciosamente. Ambos tenemos de qué hablar. Aquí, sin embargo, tú mismo lo ves, todo va con más tranquilidad, y las cosas se hacen con un poco más de juicio. La ciudad ha comprado dos mil cargas de trigo a con acento un comerciante que vive en Venecia, trigo que viene de Turquía, pero cuando se trata de comer, no se mira tan de cerca. Escucha ahora lo que sucede, los rectores de Verona y de Brescia cierran los pasos, y dicen, por aquí no pasa trigo. ¿Qué hacen entonces los de Bérgamo? Despachan a con acento Venecia a con acento Lorenzo Torre, que es un abogado de los buenos, hermanos, marcha precipitadamente, se presenta al dux, y le dice, ¿qué idea han tenido esos señores rectores, vaya un discurso? Un discurso digno de imprimirse. Lo que es tener un hombre que sabe hablar. Enseguida se expide una orden para que se deje pasar el grano, y que los rectores no sólo lo dejen pasar, sino que es preciso que lo hagan escoltar, y he aquí que ya está en camino. También sea pensando en la campiña. Juan Bautista Viaba, enviado de Bérgamo en Venecia, excelente sujeto por cierto, ha hecho presente al Senado que también en la campiña se padecía hambre, y dicho Senado ha concedido cuatro mil estaía, diecisiete, de mijo, lo cual también ayuda a con acento hacer pan, y además, lo quiere saber, si no hay pan, comeremos otra cosa. Como ya he dicho, el Señor me ha dado bienes. Ahora te presentaré a con acento mi amo, le he hablado de ti muchas veces, y te recibirá bien. Es un buen habitante de Bérgamo, un hombre chapado a con acento la antigua, de excelente corazón. Verdaderamente, ahora no te aguardaba, pero cuando oirá tu historia. Y después, sabe que los operarios le tienen cuenta, porque la carestía pasa y el comercio dura. Más antes de todo, es indispensable que te advierta una cosa. ¿Sabes cómo nos llaman en este país a con acento los que somos del estado de Milán? ¿Cómo? Nos llaman bobos. No es del todo un bonito nombre. Lo mismo da, el que ha nacido en el territorio de Milán y quiere vivir en el de Bérgamo, debe tomarlo con cachaza. Para esta gente, el dar el nombre de bobo a con acento un milanés, es como dar el tratamiento de ilustrísima a con acento un caballero. Presumo que lo dirán al que quiera dejárselo decir. Querido mío, si no estás dispuesto a con acento tragarte la palabra bobo a con acento todo pasto, no cuentes con poder vivir aquí. Sería preciso estar siempre con el cuchillo en la mano, y cuando tú, es una suposición, hubieses matado dos, tres o cuatro, vendría uno por último que te mataría, y entonces, qué bello gusto el comparecer ante el tribunal de Dios cargado con tres o cuatro homicidios. Y un milanés que tenga un poco de. Aquí se golpeó la frente con la mano según había hecho en la hostería de la luna llena, quiero decir, uno que sepa bien su oficio. Lo mismo, aquí es también un bobo. Sabes cómo se expresa mi amo cuando habla de mí con sus amigos. Ese bobo me ha sido enviado por Dios para mi comercio, si no tuviese a con acento ese bobo, estaría bien enredado. Esta es la costumbre. Es una costumbre muy necia, y sobre todo viendo lo que sabemos hacer. Además, ¿quién ha traído aquí semejante arte? ¿Quién le hace andar más que nosotros? Es posible que esto no los haya corregido. Hasta ahora, no, con el tiempo podrá ser, los muchachos que vengan detrás, ¿acaso cambiarán, pero con respecto a con acento los hombres hechos, no hay remedio, han tomado ese vicio, no lo abandonarán jamás. Pero al fin y al cabo, ¿qué es esto? Mucho peor es lo que te han hecho, y te querían hacer además nuestros queridos compatriotas. Ya, es verdad, si no otro mal, ahora que estás convencido, todo irá bien. Ven a con acento ver al amo, y sobre todo, ánimo. En efecto, todo salió a con acento medida del deseo, las promesas de Bartolo se realizaron, por lo tanto, nos abstenemos de hacer una particular mención, por considerarlo inútil. Esto fue ciertamente providencial, pues vamos a con acento ver cuán poco podía contar Renzo con el dinero y efectos que había dejado en su casa. Notas, 16, es preciso advertir que antiguamente, y aún ahora, en algunas partes de Italia cuentan hasta 24 horas, empezando la primera de estas una hora después de haber anochecido, de modo que en invierno las 11 corresponden poco más o menos a con acento las 5 de la mañana. 17, Fanegas. Capítulo 18 Aquel mismo día, el 13 de noviembre, llegó un expreso al señor Podestadeleco, y le presentó un despacho del señor Capitán de Justicia, conteniendo la orden de hacer todas las indagaciones posibles y más oportunas para descubrir si cierto joven llamado Lorenzo Tramaglino, hilador de seda, escapado de las manos Praedicti Egregi y Dominicapitanei, 18, ha vuelto pa' la Ambelclam, 19, a con acento su pueblo, o si se haya ignotum in territorio leuci, 20, uod si compertum fuerit si que si, 21. Procure dicho señor Podestá cuanta máxima diligente a fieir y poterit, 22, prenderlo, y sujetado que sea, videlicet, 23, con buenas esposas, en atención a con acento la insuficiencia ya experimentada de las maniquetas en el expresado individuo, lo haga conducir a con acento la cárcel y lo retenga allí bajo una segura custodia, para ponerlo en manos de los que estarán encargados de recibirlo, y tanto si le encuentra, como no, datis ad domun Praedicti Laurentii Tramaglino, et facta de vita diligente a cuiquidad rem. Repertum fuerit auferatis, et infarmeisians de ilius prava qualitate, vita et complicitibus suntis, 24, y de todo lo dicho y hecho, hallado y no hallado, cogido y dejado, dilayante referatis, 25. El señor Podestá, después de haberse asegurado por los medios humanos, que el sujeto no había vuelto al país, manda llamar al cónsul, 26, del pueblo donde residía Renzo, y se hace conducir a con acento la casa indicada acompañado de un escribano y gran número de esbirros. La casa está cerrada, el que tiene las llaves no se encuentra, o más bien, no se deja encontrar. Se echa la puerta abajo, hacense las diligencias acostumbradas, es decir, se procede del mismo modo que si fuese una ciudad tomada por asalto. El ruido de esta expedición se esparce inmediatamente por todos los alrededores, llega a con acento oídos del padre Cristóbal, el cual, atónito, no menos que afligido, pregunta a con acento todo el mundo para obtener alguna luz con respecto a con acento un tan inesperado suceso, pero no recoge más que vagas conjeturas, y escribe sobre la marcha al padre Buenaventura, del cual espera poder recibir noticias más claras. Entre tanto los parientes y amigos de Renzo son citados a con acento declarar acerca de lo que puedan saber de sus malas cualidades. Llevar el apellido de Tramaglino es una desgracia, una vergüenza, un crimen, el pueblo está enteramente revuelto. Poco a con acento poco se llega a con acento saber que Renzo se ha escapado de las manos de la justicia, en medio mismo de la ciudad de Milán, y que después ha desaparecido, corren voces de que ha hecho una cosa grande, pero no saben decir el qué, y se refiere de mil maneras, cuanto mayores, tanto menos es creída en el país, en donde Renzo es conocido por un joven honrado. Los más presumen, y van diciéndolo al oído de su vecino, que es una maquinación de De Rodrigo para perder a con acento su desventurado rival. Tan cierto es, que juzgando por inducción y sin el necesario convencimiento de los sucesos, se echa la culpa muchas veces a con acento los malvados. Mas nosotros, con las pruebas en la mano, como se suele decir, podemos afirmar, que si De Rodrigo no tenía parte en el infortunio de Renzo, se regocijó tanto como si fuese obra suya, y lo celebró en compañía de sus confidentes, y particularmente con el conde Atilio U. Este, según sus anteriores designios, hubiera debido aquellas horas hallarse ya en Milán, pero a con acento la noticia del tumulto y de la canalla que recorría las calles, dispuesta más bien a con acento dar golpes que a con acento recibirlos, había creído más prudente el permanecer en el campo hasta que todo estuviera tranquilo, tanto más, cuanto que habiendo ofendido a con acento muchos, tenía razón de temer que alguno de ellos, que sólo por impotencia no se movía, tomase alas a con acento causa de las circunstancias, y juzgase el momento a con acento. Propósito para ser el vengador de todos. Sin embargo, dicho temor no fue de larga duración, la orden venida de Milán para proceder contra Renzo era ya un indicio de que las cosas habían vuelto a con acento tomar su curso ordinario, teniéndose al mismo tiempo una verdadera certeza de ello. El conde Atilio partió inmediatamente, animando al primo a con acento no ceder en su empresa, y superar todos los obstáculos, prometiéndole que por su parte pondría mano enseguida a con acento desembarazarle del fraile, para cuyo asunto el afortunado accidente del abyecto rival debía servir a con acento las Mil Maravillas. Apenas había marchado el conde, cuando el griso llegó de Monzasano y Salvo, el cual refirió a con acento su señor todo lo que había podido averiguar. Dijo que Lucía estaba refugiada en tal convento bajo la protección de la consabida señora, que permanecía reclusa, como si fuese una de las mismas monjas, no poniendo jamás un pie ni fuera de la puerta siquiera, asistiendo a con acento las ceremonias religiosas colocada detrás de una reja, lo cual disgustaba a con acento muchos que habían oído hablar de no sé qué aventuras, y elogiar su hermosura, cuyos elogios, viéndola, deseaban juzgar si eran merecidos. La anterior relación hubiera introducido el diablo en el cuerpo a con acento de Rodrigo, si no lo hubiese tenido ya. Tantas circunstancias favorables a con acento su proyecto inflamaban más y más su pasión, o mejor diremos, aquella mezcla de amor propio, de rabia e infames deseos, que tomaba por pasión. Renzo ausente, expulsado, desterrado, todo llega a con acento ser lícito contra él, su misma desposada podía ser considerada en cierto modo como bienes de un rebelde, el solo hombre en el mundo que querría y podría tomarla bajo su protección imiter un ruido capaz de ser sentido desde muy lejos, y por personas de categoría, el rabioso fraile, dentro de poco estará probablemente fuera de estado de hacer daño. Mase aquí que se presenta un nuevo impedimento, que no sólo sirve de contrapeso a con acento todas aquellas ventajas, sino que las hace, si puede decirse, enteramente inútiles. El monasterio de Monza, aun cuando no hubiese habido una princesa, era un hueso demasiado duro para los dientes de de Rodrigo, y por más que diese vueltas con la imaginación en torno de aquel asilo, no podía inventar ningún medio de violarlo, ni con la fuerza, ni con la astucia. Estuvo casi para abandonar la empresa, resolviendo ir a con acento Milán, dando un gran rodeo, aunque el camino fuese más largo, con el objeto de no pasar por Monza, y una vez en Milán lanzarse en brazos de los amigos y diversiones para desechar con pensamientos de todo punto alegres aquel deseo que a con acento cada momento le atormentaba más. Pero los amigos, es indispensable ir con ellos con un poco de cuidado. En vez de una distracción podía tener esperanza de encontrar en su compañía nuevos disgustos, porque Atilio habría ya tomado seguramente la trompa y puesto a con acento todo el mundo en expectativa, se verá acosado a con acento por fía por los que le pedirán noticias de la montañesa, y será preciso que les conteste. Había deseado, había hecho tentativas, y que había conseguido. Se había tomado un empeño, a con acento la verdad, un poco innoble, pero, vaya, uno no puede siempre vencer sus caprichos, el caso es satisfacerlos. Mas, como se salía de dicho empeño, dando la victoria a con acento un villano y a con acento del uno, cuando un hábil amigo lo ha desembarazado del otro, sin que él se haya tomado el más leve trabajo, no ha sabido, imbécil, aprovechar la coyuntura, y renuncia cobardemente a con acento la empresa. Una de dos, o era preciso no atreverse a con acento levantar la cabeza entre gente bien nacida, o tener a con acento cada momento la espada en la mano, y después, cómo volver, cómo permanecer en aquel castillo, en aquel país, en el cual, dejando aparte los continuos y punzantes recuerdos de su pasión, tendría que sufrir la afrenta de un golpe que le había salido fallido. Donde al propio tiempo, habiéndose aumentado el odio que le profesaban, veíase disminuir la reputación de su poderío. En donde también, en el semblante de cualquier bribón, en medio de los saludos mismos, podría distinguir una amarga ironía. Y pasaría por ella. Gracioso sería. El camino de la iniquidad, dice aquí el manuscrito, es largo, pero esto no quiere decir que sea cómodo, tiene sus buenos tropiezos, sus pasos escabrosos, y también su parte molesta y pesada, aunque se dirija a con acento sus fines. Por lo que hace a con acento de Rodrigo, el cual no sabía qué determinar, si retroceder, si detenerse, o si seguir adelante, se le presentó, por último, a con acento su imaginación un medio, con el que podría conseguir sus deseos, éste era llamar en su auxilio a con acento un hombre tal, cuyas manos llegasen a donde no alcanzara la vista de los demás, un hombre o un diablo, para quien la dificultad de la empresa fuesen al mismo tiempo un estímulo para que la tomara sobre sí. Mas semejante resolución tenía sus inconvenientes y peligros, tanto más graves, cuanto menos podían calcularse los resultados, puesto que nadie hubiera podido prever hasta dónde podría ir el negocio, una vez metido con el expresado individuo, auxiliar poderoso ciertamente, pero quizá no menos absoluto y peligroso. Tales pensamientos tuvieron, por espacio de muchos días, a con acento de Rodrigo, en una incómoda irresolución. En el ínterin recibió una carta de su primo, en la cual le decía, que la trama seguía en buen estado. Poco después del relámpago se dejó oír el trueno, lo cual quiere significar, que cierta mañana corrió la voz de que el padre Cristóbal había partido del convento de pescarenico. Atilio que le animaba valerosamente, a con acento la vez que le amenazaba con pesadas chanzonetas, le hicieron inclinar al proyecto más arriesgado, lo que le acabó de resolver fue la inesperada noticia de que Inés había vuelto a con acento su casa, un obstáculo menos para acercarse a con acento Lucía. Vamos, pues, a con acento dar cuenta de ambos sucesos, empezando por el último. Apenas las dos infelices mujeres se habían acomodado en su refugio, cuando se esparció por Monza, y por consiguiente también penetró en el monasterio, la noticia de la sedición de Milán, y detrás de esta gran nueva, una serie infinita de particularidades, que iban aumentándose y variando a con acento cada momento. La portera, que desde su habitación podía tener un oído en la calle y otro en el monasterio, recogía noticias de aquí y de allí, y las participaba a con acento sus huéspedas. Han metido en la cárcel, dos, siete, ocho, cuatro, nueve, a con acento unos los han cogido en frente del horno de las muletas, a con acento otros al extremo de la calle en donde está la casa del vicario de la provisión, e, escuchad esto. Se ha escapado uno que es de Letko, o de aquella parte, ignoro cómo se llama, mas ya vendrá alguno que me lo dirá, y veremos si lo conocéis. Esta noticia, unida a con acento la circunstancia de que Renzo había debido llegar a con acento Milán precisamente en aquel día fatal, causó alguna inquietud a con acento las dos mujeres, y principalmente a con acento Lucía, pero juzgad lo que sucedería cuando la portera fue a con acento decirles, el que ha huido, por no verse complicado, es justamente de vuestro mismo pueblo, es un hilador de seda que se llama tramaglino, lo conocéis. A con acento Lucía que estaba sentada, bordando no sé qué cosa, se le cayó la labor de las manos. Palideció, y se inmutó de tal modo, que la portera la habría conocido si hubiese estado próxima a con acento ella. Pero la citada portera permanecía de pie en la puerta, juntamente con Inés, la cual también turbada, pero no tanto como su hija, pudo estar sobre sí, y para contestar algo, dijo, que en un pueblo pequeño todos se conocían, y por lo tanto, que también ella lo conocía, mas que no podía imaginarse cómo le habría sucedido semejante cosa a con acento un joven tan pacífico. Enseguida preguntó si efectivamente se había escapado, y a dónde se había dirigido. Lo que es que se ha escapado, todos lo dicen, pero hacia dónde, se ignora, puede ser que todavía lo cojan, puede ser que ya esté en salvo, mas si vuestro pacífico joven vuelve a con acento caer en sus manos. En esto, por fortuna, llamaron a con acento la portera, y se fue, figuraos cómo quedarían la madre y la hija. La pobre mujer y la desolada Lucía permanecieron más de un día en aquella cruel incertidumbre en averiguar el cómo, el por qué, las consecuencias de tan triste acontecimiento, en hacer comentarios cada una en su interior, o muy callandito una a con acento otra, sobre aquellas fatales palabras. Finalmente, un jueves se presentó un hombre en el monasterio a con acento preguntar por Inés. Era un vendedor de pescado, residente en Pescarenico, que iba a con acento Milán, según su costumbre, a con acento despachar su mercancía, y al cual el padre Cristóbal había suplicado que al pasar por Monza hiciese una escapatoria al monasterio, saludase a con acento las mujeres de su parte, y les contase cuánto se sabía del fatal suceso de Renzo, recomendándoles que tuvieran paciencia y confiaran en Dios, que él, pobre fraile, ciertamente no las olvidaría, que aprovecharía todas las ocasiones de socorrerlas, y que en él, entre tanto no dejaría todas las semanas de darles noticias de todo lo que supiese, valiéndose de aquel mismo medio, o de cualquiera otro parecido. Con respecto a con acento Renzo, el mensajero no supo decir otra cosa de nuevo y de cierto, sino la fatal visita a con acento la casa, y las pesquisas para cogerlo, mas al mismo tiempo les dijo que todo había sido en vano, sabiéndose de positivo, que se había refugiado en Bérgamo. Semejante certidumbre, será por ventura preciso decirlo, fue un bálsamo consolador para Lucía, desde dicho momento sus lágrimas corrieron con más dulzura y facilidad, experimentó mayor consuelo al desfogar sus penas a con acento solas con su madre, y a con acento todas sus súplicas iban mezcladas acciones de gracias. Gertrudis la hacía ir con frecuencia a con acento su locutorio particular, conversaba con ella largamente, complaciéndose el ver la ingenuidad y dulzura de la pobrecita, y al oír que a con acento cada momento le daba gracias y la bendecía. Le refería también en confianza una parte, la parte limpia, de su historia, todo lo que había padecido por verse forzada a con acento ir a con acento sufrir al convento, y aquella primera admiración sospechosa de Lucía, se iba cambiando insensiblemente en compasión. Encontraba en aquella historia razones suficientes para explicarse lo que tenían de extraño las maneras de su bienhechora, mucho más que con el auxilio de las doctrinas de Inés con respecto a con acento los cerebros de los señores. Sin embargo, aunque se sintió llevada a con acento devolver la confianza que le había manifestado Gertrudis, no le pasó siquiera por la imaginación el hablarle de sus nuevas inquietudes, de su reciente desgracia, de participarle quién era aquel hilador de seda que se había escapado, por no aventurarse a con acento esparcir un ruido tan aflictivo y escandaloso. Se eximía también cuánto le era posible de contestar a con acento las curiosas preguntas de aquella, sobre la parte de la historia que había precedido a con acento la promesa de casamiento, pero esto no era por razones de prudencia, era porque su historia parecía a con acento la pobre inocente más espinosa, más difícil de contar, que todas las que había oído y creía poder oír de boca de la señora, en la de ésta había tiranía, asechanzas, sufrimientos, cosas tristes y dolorosas, pero que sin embargo podían nombrarse, más en la. Suya se hallaba por todas partes mezclado un sentimiento, una palabra, que no le parecía posible proferir hablando de sí misma, y a con acento la cual no hubiera hallado jamás una perífrasis que sustituir, que según su modo de pensar no fuese contraria al pudor, ésta era el amor. Algunas veces, Gertrudis se irritaba de estar siempre sobre sí, pero se traslucía tanta ternura, tanto respeto, tanto reconocimiento, y al mismo tiempo tanta confianza. De cuando en cuando quizás, dicho pudor tan delicado, tan susceptible, le desagradaba por otro motivo, pero todo se perdía en la suavidad de un pensamiento que se le representaba a con acento cada instante contemplando a con acento lucía, yo le dispenso un bien. Y era cierto, porque además del asilo que le daba, aquellas conversaciones, aquellas familiares caricias, no confortaban menos a con acento lucía. Encontraba también consuelo en un trabajo asiduo, y siempre pedía que le diesen algo que hacer, aun al locutorio llevaba alguna obra para no estar mano sobre mano, mas como las ideas dolorosas siguen a con acento uno a con acento todas partes, a con acento medida que cosía, lo cual era un oficio casi nuevo para ella, le venían poco a con acento poco a con acento la imaginación sus devanaderas, y detrás de estas, cuantas otras cosas. El segundo jueves volvió el consabido vendedor de pescado, o quizás otro mensajero, trayendo expresiones del padre Cristóbal, y la confirmación de la dichosa fuga de Renzo. Noticias más positivas tocante a con acento su desventura, ninguna, porque ya hemos dicho al lector, que el capuchino había confiado tenerlas de su compañero de Milán, a con acento quien se lo había recomendado, mas este le contestó no haber visto ni la persona ni la carta, que un campesino había ido a con acento buscarle al convento, pero que no habiéndole hallado, se había marchado, no compareciendo más. El tercer jueves no se vio mensajero alguno, y para las infelices mujeres fue esto, no sólo una privación de un consuelo deseado y esperado, sino también, como sucede por cualquiera cosa leve al que está afligido y embarazado, un motivo de inquietud, y de un centenar de molestas sospechas. Ya antes de esto, Inés había pensando en hacer una escapatoria a con acento su casa, la novedad de no ver al prometido mensajero, la decidió. Por lo que mira a con acento Lucía, era un negocio muy grave el permanecer separada de las faldas de su madre, pero el deseo de saber alguna cosa y la seguridad que encontraba en aquel asilo tan guardado y santo, vencieron su repugnancia. Resolvieron entre sí que Inés iría al día siguiente a con acento esperar al camino al vendedor de pescado que tenía que pasar por allí al volver de Milán, y que le pediría cortésmente un sitio en su carro, para hacerse conducir a con acento sus montañas. Efectivamente lo encontró, y le preguntó si el padre Cristóbal no le había dado algún recadito para ella, el vendedor de pescado todo el día antes de su partida lo pasó ocupado en pescar, y por consiguiente no había sabido nada del padre. Inés no tuvo necesidad de súplicas para obtener el gusto que deseaba. Con el permiso de la señora y de su hija, no sin derramar algunas lágrimas, prometiendo mandar muy pronto noticias suyas, y volver enseguida, partió. En el viaje no sucedió nada de particular. Descansaron parte de la noche en una posada, según la costumbre, volvieron a con acento ponerse en camino antes de ser de día, y llegaron sumamente temprano a con acento pescarenico. Inés se apeó en la plazoleta del convento, despidióse de su conductor con muchos diosos lo pague, y una vez puesta allí, quiso antes de ir a con acento casa ver a con acento su fraile bienhechor. Tocó la campana, el que vino a con acento abrir fue FR Galdino, el de las nueces. Oh, señora mía. Qué viento favorable os ha traído. Vengo a con acento buscar al padre Cristóbal. El padre Cristóbal. No está. Oh. Tardará mucho en volver. Pero, dijo el fraile, encogiéndose de hombros y cubriendo su rapada cabeza con la capilla. ¿Dónde ha ido? A con acento Rimini. A con acento. A con acento Rimini. ¿Hacia qué lado se halla ese pueblo? Uy, uy, respondió el fraile cortando verticalmente el aire con la mano extendida, como para denotar una grande distancia. Oh, pobre de mí. ¿Más por qué se ha ido, vamos, así, tan de improviso? ¿Por qué el padre provincial lo ha querido así? ¿Y por qué enviarle tan lejos? Él, que hacía tanto bien aquí. Dios mío. Si los superiores tuviesen que rendir cuenta de las órdenes que dan, ¿a dónde iría a con acento parar la obediencia, mi buena señora? Sí, pero esto va a con acento causar mi ruina. Sabéis lo que será, que en Rimini habrán tenido necesidad de un buen predicador, los tenemos, sin embargo, en todas partes, pero a con acento veces se quiere precisamente una persona expresa, el padre provincial de allá habrá escrito al padre provincial de acá, si tenía un sujeto de estas y de las otras cualidades, y el padre provincial habrá dicho, para esto, para esto se requiere al padre Cristóbal. Mirad, debe ser justamente una cosa por el estilo. Oh, desgraciadas de nosotras. ¿Cuándo ha marchado? Antes de ayer. He aquí, si yo hubiese seguido en mi inspiración de venir algunos días antes. Y no se sabe cuándo podrá volver, así, día más o menos. Ay, señora mía, esto sólo lo sabe el padre provincial, si aún por casualidad él mismo lo sabe. Cuando uno de nuestros padres predicadores ha tomado su vuelo, no se puede prever sobre qué rama irá a con acento posarse, lo buscan de aquí, lo piden de allá, y eso que tenemos conventos en todas las cuatro partes del mundo. Suponed que en Rimini, el padre Cristóbal hará un gran ruido con su cuaresma, porque no predica siempre a con acento destajo como lo hacía aquí para los pescadores y aldeanos, para los púlpitos de ciudad tiene sus magníficos sermones escritos, estos son la flor de la canela. La fama de este gran predicador vuela por todas partes, y lo pueden enviar a con acento buscar de, de qué sé yo dónde. Y entonces es preciso mandarlo, porque nosotros vivimos de la caridad de todo el mundo, y es justo que sirvamos a con acento todos. —¡Oh, Dios mío, Dios mío! —exclamó de nuevo Inés casi llorando—, ¿cómo lo haré sin ese hombre? Él no servía de padre. Para nosotros es una ruina. Escuchad, buena mujer, el padre Cristóbal era verdaderamente lo que se llama un hombre completo, mas sin embargo, sabéis que tenemos otros, además, llenos de caridad y de talento, y que saben tratar igualmente con los señores y con los pobres. ¿Queréis al padre Atanasio, al padre Jerónimo, o al padre Zacarías? Mirad, este último es un hombre de mérito. Y no vayáis a con acento admiraros, como hacen algunos ignorantes, de que sea así tan adamado, con una vocecita aguda, y muy poca barba, no digo que sea un gran predicador, porque cada cual posee sus dones particulares, pero para dar consejos, sabed que es todo un hombre. Oh, por compasión, exclamó Inés, con esa mezcla de gratitud y paciencia que se experimenta a con acento una oferta, en la que se ve más la buena voluntad de otro que la propia conveniencia, que me importa que otro sea o no un hombre de talento, cuando aquel que no está aquí era el único que sabía nuestros negocios, y lo tenía todo preparado para ayudarnos. Entonces, es preciso tener paciencia. Demasiado lo sé, replicó Inés, perdonadme el haberos incomodado. ¿En qué, mi buena señora? Únicamente por vos es por lo que siento esta ocurrencia, y si os decidís a con acento buscar a con acento alguno de nuestros padres, el convento de aquí no se mueve. Ah, pronto me dejaré ver por la cuestación del aceite. Pasadlo bien, dijo Inés, y se encaminó hacia su pueblecillo, desolada, confusa, desconcertada, como un infeliz ciego que hubiese perdido el palo que le servía de guía y apoyo. Nosotros, un poco mejor informados que FR Galdino, podemos decir verdaderamente lo que había pasado. Atilio, apenas llegado a con acento Milán, se dirigió, según había prometido a con acento de Rodrigo, a con acento hacer una visita a con acento su común tío, miembro del Consejo Secreto. Era una junta compuesta entonces de trece personajes de toga y espada, de los cuales el gobernador tomaba parecer, y muerto éste, o siendo mudado, la expresada junta reasumía provisionalmente el gobierno. El conde, tío de aquel, togado y uno de los ancianos del Consejo, gozaba allí de cierto crédito, pero para hacerlo valer, y sobre todo para manifestarlo a con acento los demás, no tenía igual. Su lenguaje siempre era ambiguo, su silencio significativo, no acababa jamás sus frases, cerraba los ojos, como queriendo decir, no puedo hablar. Poseía la habilidad de lisonjear sin prometer, de amenazar esplendorosamente, todo iba encaminado a con acento sus fines particulares, y todo más o menos se volvía en favor suyo. Se veía obligado a con acento decir, yo no puedo hacer nada en este asunto, esto era la pura verdad, pero lo decía de un modo que no era creído, sirviendo para aumentar el concepto en que se le tenía, y además, la realidad de su poder, a con acento semejanza de aquellos potes que se ven todavía en algunas boticas con ciertos caracteres árabes, y en los cuales no hay nada dentro, pero que no obstante sirven para sostener el crédito de dicho establecimiento. El del conde, que desde mucho tiempo hacía había ido creciendo siempre por grados sumamente lentos, por último, había dado de un golpe un paso, como en estilo vulgar se dice, de gigante, por una casualidad extraordinaria. Había hecho un viaje a con acento Madrid, encargado de una misión para la corte, siendo preciso oírle contar la acogida que había tenido. Por no decir otra cosa, el conde Duque lo había tratado con una atención especial, habiendo merecido su confianza hasta el punto de haberle preguntado una vez a con acento presencia, si así puede decirse, de la mitad de la corte, si le gustaba Madrid, y también de haberle dicho otra vez estando así, mano a con acento mano, en el alféizar de una ventana, que la catedral de Milán era la iglesia mayor que existía en los dominios del rey. Hechos los cumplidos de costumbre al conde su tío, y haciéndole también presente los de su primo, Atilio, con el grave continente que sabía tomar cuando convenía, dijo, creo cumplir con mi deber, sin faltar a con acento la confianza de Rodrigo, informando a con acento mi señor tío acerca de un negocio, que si él no pone remedio, puede llegar a con acento formalizarse y traer consecuencias. Imagino que habrá hecho alguna de las suyas, para hacerle la justicia que merece, debo decir que la culpa no la tiene mi primo, pero él está acalorado, y como digo, nadie, a con acento no ser mi tío, puede, veamos, veamos. Por un lado hay un fraile capuchino que se ha puesto en guerra abierta con Rodrigo, y el negocio ha llegado a con acento un punto que, cuántas veces os he dicho al uno y al otro, que a con acento los frailes es preciso dejarlos cocer en su pitanza. Bastante dan que hacer a con acento quien debe, a con acento quien toca, y al decir esto sopló. Mas vosotros que podéis evitar, mi señor tío, me veo en la precisión de manifestaros, que si Rodrigo hubiese podido, lo hubiera evitado. Pero el fraile que se las ha con él se ha propuesto provocarle de todos modos, ¿qué diablo tiene que ver ese fraile con mi sobrino? En primer lugar, es una mala cabeza, conocido por tal, y que hace gala de apostárselas a con acento los caballeros. Él protege, dirige, qué sé yo, una aldeanilla de por allá, y tiene por dicha criatura una caridad, una caridad, no digo interesada, sino muy celosa, sospechosa, quisquillosa. Entiendo, dijo el tío, y sobre cierto fondo de tontería pintado por la naturaleza en su semblante, velado y después cubierto con muchos baños de política, brilló un rayo de malicia, que era curiosísimo de ver. Sin embargo, hace algún tiempo, continuó Atilio, a con acento dicho fraile se le ha metido en la cabeza que Rodrigo tenía yo no sé qué designio sobre aquella, se le ha puesto en la cabeza, se le ha metido en la cabeza. Yo también conozco muy mucho al SR de Rodrigo, y se requiere otro abogado que no sea vuestra señoría para justificarlo en estas materias. Señor tío, que Rodrigo pueda haber gastado alguna chanza con aquella criatura, encontrándola a con acento su paso por la calle, no estaré lejos de creerlo, es joven, y por último no es capuchino, pero estas son vagatelas con las cuales no se puede entretener el señor tío, el caso grave es, que el fraile se ha puesto a con acento hablar de Rodrigo como si fuera de un villano, tratando de sublevar contra él a con acento todo el país, y los demás frailes. Los demás no se mezclan, porque lo conocen por un cabeza caliente, y respetan mucho a con acento Rodrigo, pero por otro lado, ese fraile tiene un gran crédito entre los villanos, porque se hace el santo, y, calculo que no sabe que Rodrigo es mi sobrino. Si lo sabe. Esto es lo que contribuye a con acento animarle más. ¿Cómo, cómo? Anda diciendo a con acento todo el mundo que encuentra más placer en molestar a con acento Rodrigo, justamente porque él tiene un protector natural, tan poderoso como vuestra señoría, que se ríe de los grandes y diplomáticos, que el cordón de ese Francisco tiene avasalladas las espadas, y que, oh, temerario fraile. ¿Cómo se llama? F. R. Cristóbal D., dijo Atilio, y el conde, habiendo sacado de un cajón de su mesa de despacho un librito de memorias, inscribió en él, soplando sin cesar, aquel pobre nombre. Entretanto Atilio proseguía, siempre ha tenido el mismo genio, se sabe su vida. Era un plebeyo, que hallándose con cuatro cuartos, quería competir con los caballeros de su país, y de rabia de no poderlos avasallar a con acento todos, mató a con acento uno, de cuyas consecuencias, para librarse de la justicia, se metió a con acento fraile. Muy bien. Bravo. Allá lo veremos, decía el tío, y soplaba sin cesar. Ahora, pues, continuaba Atilio, está más irritado que nunca, porque le ha salido fallido un proyecto que le apremiaba mucho, muchísimo, y de esto, señor, sacaréis en consecuencia qué clase de hombre es. Él quería casar a con acento la niña, ya fuese para sustraerla a con acento los peligros del mundo, vuestra señoría ya me entiende, ya por cualquiera otra causa, quería, repito, casarla sin remedio, había hallado él, el hombre, otra hechura suya, un engendro que quizá o sin quizá, mi señor tío, conocerá de nombre, porque tengo por cierto que el consejo secreto habrá debido ocuparse de ese digno sujeto. ¿Quién es? Un hilador de seda, Lorenzo Tramaglino, ese que, Lorenzo Tramaglino, exclamó el conde. Muy bien. Bravo, padre. Seguramente, en efecto, tenía una carta para un. Es una lástima que, pero no importa, bien va. ¿Y por qué el SR de Rodrigo no me dice nada de esto? ¿Por qué deja marchar las cosas tan adelante, y no se vuelve a con acento quién puede dirigirle y sostenerle? Tocante a con acento ese punto, también os diré la verdad, continuaba Atilio. En primer lugar, sabiendo cuántos negocios, cuántas cosas tiene el señor tío. Este, soplando, le cogió la mano, como para significar que fatiga era para él haberlas de sostener todas, ha sentido cierto empacho en darle un quehacer más. Y luego, lo diré todo de una vez, según he podido comprender, está tan fuera de sus casillas, tan aburrido de las villanías de aquel fraile, que tiene más deseos de hacerse justicia por sí mismo de un modo rápido, que obtenerla de una manera regular, de la prudencia y del brazo del señor tío. Yo he tratado de aplacarlo, pero viendo que la cosa se iba poniendo de mal talante, he juzgado que era deber mío el informar de todo a con acento vuestra señoría, que al fin y al cabo es la columna de la casa, habríais sobrado mejor hablando un poco antes. Es cierto, mas yo aguardaba que la cosa se desvanecería por sí misma, o que el fraile recobraría el juicio, o que saldría de aquel convento, como sucede con frecuencia con dichos frailes, que tan pronto están en una parte como en otra, y entonces todo se hubiera concluido. Pero, ahora me tocará el arreglarlo. Así lo he pensando yo también. He dicho entre mí, nuestro señor tío, con su previsión, con su autoridad, sabrá evitar un escándalo y salvar al mismo tiempo el honor de Rodrigo, que además es también el suyo. Ese fraile, decía yo, habla siempre del cordón de ese Francisco, pero para emplear a con acento propósito dicho cordón, no es necesario tenerlo alrededor del vientre, mi señor tío posee cien medios que yo no conozco, sé que el padre provincial tiene, como es justo, una gran deferencia hacia él, y si el expresado señor tío cree que en este caso el mejor expediente sea el hacer mudar de aires al fraile, puede en dos palabras, dejad este cuidado a con acento quien corresponda, caballero, dijo el conde con un poco de aspereza. Ah, es verdad, exclamó Atilio con un movimiento de cabeza, y con una sonrisa de compasión por sí mismo. Bueno soy yo para dar consejos a con acento su señoría. Mas la pasión que tengo por la reputación de la familia, es la que me hace hablar, y también temo haber hecho otro mal, añadió, con aire pensativo, temo haber perjudicado a con acento Rodrigo, en el concepto de mi señor tío. No tendría un instante de reposo, si fuese a con acento causa de que pudiera pensar que Rodrigo no haya tenido toda la confianza, toda la sumisión que es debida a con acento su señoría. Crid, señor, que en ese caso es justamente, vamos, vamos. Qué perjuicio, ni qué perjuicio, entre vosotros dos, que seréis siempre amigos, hasta que uno tenga juicio. Libertinos, libertinos, que siempre habéis de hacer alguna, y después a con acento mi toca el repararla, que, me haréis decir un despropósito, me dais más que pensar vosotros dos, que. Y aquí figúrese el lector cómo soplaría el conde, todos los dichosos negocios de estado. Atilio hudió aún algunas excusas, hizo algunas promesas, algún cumplido, enseguida pidió permiso y se fue, acompañado de un, y tengamos juicio, que era la fórmula de la licencia de despedida del conde para sus sobrinos. Fin del tomo primero. Notas, 18, del suso dicho ilustre señor capitán. 19, publicao secretamente. 20, oculto en el territorio del leco. 21, que si se descubriese ser así. 22, con la mayor diligencia que hacerse pueda. 23, esto es. 24, instalaos en la casa del citado Lorenzo Tramaglino, y evacuadas las debidas diligencias, apoderaos de todo lo que encontréis para que sirva como cuerpo del delito, tomad informes de sus malas cualidades, vida y cómplices. 25, lo relataréis prontamente. 26, así llaman en Italia a con acento aquellos a con acento quienes nosotros damos vulgarmente el nombre de alcaldes de Monterilla. END of the project Gutenberg evoke los desposados, historia milanesa del siglo XVII, tomo uno Updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use a part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg marca registrada electronic works to protect the project Gutenberg marca registrada concept and trademarks. Project Gutenberg is a registered trademarks, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademarks license, including paying royalties for use of the project Gutenberg trademarks. If you don't charge anything for copies of this e-book, complying with the trademarks license is very easy. You may use this e-book for nearly any per passage as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-book may be modified and printed and given away, you may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademarks license, especially commercial redistribution. Start full license. The full project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg marca registrada mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg marca registrada license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license. Section 1. General terms of use and redistributing project Gutenberg marca registrada electra any quirks 1. By reading or using any part of this project Gutenberg marca registrada electra any quirks, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademarks barra copyright, agreement. If you don't agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of project Gutenberg marca registrada electra any quirks in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy or for access to a project Gutenberg marca registrada electra any quirks and you don't agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person orientated to whom you paid the fee for in paragraph 1 e 8. 1b Project Gutenberg is a registered trademarks. It may only be used or not associated in any way with an electra any quirks by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most project Gutenberg marca registrada electra any quirks even without complying with the full terms of this agreement. Si paragraf 1 c below. There are a lot of things you can do with project Gutenberg marca registrada electra any quirks if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to project Gutenberg marca registrada electra any quirks. Si paragraf 1 e below. 1.c the project Gutenberg literary archive foundation, the foundation or plaf, owns a ca and palation copyright in the collection of project Gutenberg marca registrada electra any quirks. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the project Gutenberg marca registrada mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project Gutenberg marca registrada works in compliance with the terms of this agreement for keeping the project Gutenberg marca registrada name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full project Gutenberg marca registrada license when you share it without charge with others. 1. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg marca registrada work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to project Gutenberg, 1 e 1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg marca registrada license must appear prominently whenever any copy of a project Gutenberg marca registrada work, any work on which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1 e 2. If an individual project Gutenberg marca registrada electronic work is derived from texts not protected by us a copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1 e 1 through 1 e 7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg marca registrada trademark asset for within paragraphs 1 e 8 or 1 e 9. 1 e 3. If an individual project Gutenberg marca registrada electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1 e 1 through 1 e 7 and done additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg marca registrada license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1 e 4. Donate and link or detach or remove the full project Gutenberg marca registrada license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg marca registrada. 1 e 5. Donate and copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without pre-eminently displaying the sentence set forth in paragraph 1 e 1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg marca registrada license. 1 e 6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg marca registrada work in a format other than playing vanilla as the other format to set in the official version posted on the official project Gutenberg marca registrada website, www.gutenberg.org. You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original playing vanilla as the oradar form. Any alternate format must include the full project Gutenberg marca registrada license as specified in paragraph 1 e 1. 1 e 7. Don't charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying, or distributing any project Gutenberg marca registrada works unless you can play with paragraph 1 e 8 or 1 e 9. 1 e 8. You might charge a novel fee for copies of or providing access to or distributing project Gutenberg marca registrada electronic works provided that, you pay a royal fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg marca registrada works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg marca registrada trademark, but has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg literary archive foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as a chance sent to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4, information about donations to the project Gutenberg literary archive foundation. You provide a full refund of money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is barrae does not agree to the terms of the full project Gutenberg marca registrada license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg marca registrada works. You provide, in accordance with paragraph 1f3, a full refund of money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg marca registrada works. 1 e 9. If you wish to charge a few or distribute a project Gutenberg marca registrada electra any work or group of works on different terms done are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg literary archive foundation, the manager of the project Gutenberg marca registrada trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1 f1 f1 f1. Project Gutenberg Valentirs and Employees expend considerable effort to identify, the copyright research on, transcribe and proofread works not protected by us copyright law in creating the project Gutenberg marca registrada collection. Despite these efforts, Project Gutenberg marca registrada electra any works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or ader intellectual property infringement, a defective or damaged disc or ader medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1 f2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1 f3, the Project Gutenberg literary archive foundation, the owner of the Project Gutenberg marca registrada trademark, and Daniel Darparti distributing a Project Gutenberg marca registrada electra any work and our disagreement, disclaimer on liability to you for damages, costs and expenses, including the expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except to see provided in paragraph 1 f3. You agree that the foundation, detra the mark owner, and Danny distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damage 7 if you have a notice of the possibility of such damage. 1 f3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in law of refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in law of refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problema. 1 f4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1 f3, this work is provided to you as is, but not other warranties of any kind, express or implied, including BUTN o t-limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 12.1 f5. Some states don't allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limit of 7.1 f5. Some states don't allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limit of 7.1 f5. Gracias. 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 Gracias.